Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. No permitas que la vida te desanime. Todo aquel que ha llegado hasta donde está, tuvo que empezar por donde estaba. Esta vida es de tropiezos, esta vida es de piedras, muchas piedras en el camino. Y si vamos a permitir que esas piedras sigan entorpeciendo nuestro camino, no vamos a llegar a ningún lado. Las piedras hay que aventarlas, hay que hacerlas a un lado. Y así todos los tropiezos que encontremos en nuestra vida, hay que hacerlos a un lado, amigas, amigos. Solo de esa manera podremos llegar a donde anhelemos.